Y no lo vamos a ver Oh Y no lo vamos a ver Los ricos tupleros Y no lo vamos a ver Tello lo que te espejé as allow as Chula, dije yo Y no lo vamos a ver O yoIZO, ¿SHUK, CO 때문es que dice? Muévelo, muevelo, 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 muevelerx2 Y yo te doy lo que tú quieras Pa' que tú me lo muevas Si yo morré de callejones Entonces el de nosotros dos es la acera Y yo te doy lo que tú quieras Pa' que tú me lo muevas Si yo morré de callejones Entonces el de nosotros dos es de la acera Otro maldito saoto Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, bailalo, meneza, chapa Yo tengo un concon, dime si tú me lo rapas Yo me pongo loco si tú eres media bellaca Y pa' tú el que te yendo le traje su tapa No le para ni nada en que se tuerza No mueve y no juzga lo que sea, hasta cerveza A ella le gusta la acción, casi no conversa Yo soy tú, velozo, muévelo, perversa Maldita mala, cuando lo mueve me pongo malo Me pongo más malo que un discurso de Gonzalo Mami yo soy tuyo, me quille, vamos a jatalo En el envivo Don Miguel, el perro tiene que vibrarlo Estalín, Estalín, dile que lo mueva No, no, dile tú Yo, dile tú Luis No, 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 reactivo, ya me ponen para, dile tú Tato, yo le voy a decir Mira tú allá Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Yo tengo lo que tú quieras Pa' que tú me lo muevas Si yo moré de callejones Entonces el de nosotros dos es la cera Y yo te doy lo que tú quieras Pa' que tú me lo muevas Si yo moré de callejones Entonces el de nosotros dos es de la cera Estalín, 23 Muévelo, bailalo, dale esa ojo Cuando tú lo mueves tú me pones lo que me tienes Troteando, estoy desacatado El amor que yo te tengo no se encuentra en ningún lado Yo estoy frío y no soy una nevera Muéveme esa chapa adentro y afuera No soy Félix Sánchez pero te doy gabela Pónteme cuatro pa' darte tu pela Sube, sube que estoy en acción La sensación, ay mami Cuando lo mueves me da frustración Muévelo, bailalo, dale esa ojo Cuando tú lo mueves tú me pones loco Muévelo, bailalo, dale esa ojo Cuando tú lo mueves tú me pones loco Yo soy otro el creativo Con inteligencia y calles Los ricos tupleros John Kelly, Gucci Prada El mejor Que no es de boca La viajera Bloque 09 Alfredo Bustín J.C. Ángela Máxima Que lo que es? Niovi Luis Balba en la casa Tim Ciprián Niovi La Mayendi El trucho Andy en la casa Que lo que es? Tu empresario favorito, mami Starlin 23 Los reales RD Que lo que es mi gente? Julio Ciprián Keren García Los Ciprianes Me adañé de todo esto ya Ya ustedes saben